Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Con toda mi vida te amo Te amo, te amo Con toda mi vida te amo Eres mi ángel guardián Ese soy yo Mi ángel de amor Te amo, mi amor ¿Quién me acepta? Solo yo Tal como soy Gracias por darme tu amor Y hacerme parte de tu vida Te apoderas de mis días De mis noches De mis sueños Estás hecha a mi medida Tal como te soñé Eres la razón de mi vida Me encanta tu manera de ser Estás hecha a mi medida Tal como te soñé Eres la razón de mi vida Me encanta tu manera de ser Te amo porque tú te metiste Y te adueñaste De mi corazón Te amo Te amo porque tú eres buena Tiena y cariñosa Con mi amor Porque me das la calma Porque me das la calma La alegría Que motiva mi alma Sobran las razones Para gritar Para gritar Que te amo Sobran las razones Para gritar Que te amo 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 Con toda mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Con toda mi vida Te amo Te amo Te amo Porque tú te metiste Y te adueñaste De mi corazón Te amo Te amo Porque tú eres buena Tiena y cariñosa Con mi amor Porque me das la calma La alegría Que motiva mi alma Sobran las razones Para gritar Que te amo Sobran las razones Para gritar Para gritar Que te amo 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 Con toda mi vida te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Con toda mi vida te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Con toda mi vida te amo, te amo, te amo Con toda mi vida te amo, te amo, te amo